Bueno, pues bienvenida a Música va a haber. Es un honor poder tenerte aquí y vamos a empezar un poco, pues sabiendo un poco más de ti. Cuéntanos un poco quién es Asha y cómo definirías tu música y tu figura como artista. ¿Y mi qué? Tu figura como artista. Vale, pues yo soy Asha, de nombre de nacimiento Hayar o Hayar como me suelen decir aquí en España. Tengo 23 años, nací y me crié en Marruecos. A los 18 me mudé aquí a España para estudiar dirección de empresas. Me metí en el mundo de la composición para escribir con artistas y ahora pues estoy sacando mi proyecto como artista solista. ¿Cuál era la... Pregúntame, pregúntame. Cosas más precisas, yo te respondo. Te quería preguntar también, ¿de dónde viene tu nombre artístico? O sea, ¿de dónde viene Asha? Pues qué bien, porque nadie me va a preguntar esta pregunta hoy. Entonces eres el primero. Pues Asha, yo cuando, bueno, cuando estaba en mi primer año de universidad, fuimos como un viaje de NGO, no sé cómo se dice en español, es como para ayudar... ONG. Sí, ONG. Y fui con muchas chicas de mi clase y todo a Perú. Y ahí estábamos ayudando en las escuelas a niños que tienen de 6 a 12 años, son muy pequeños. Y me decían, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y digo, vaya, si digo mi nombre, los pobres no van a poder repetirlo porque ya en España es muy complicado. Cuando estoy en los taxis, cuando estoy en cualquier lugar, es como, ¿ah? ¿Cómo? Y siempre cambio de nombre cuando voy a tener una reserva en un restaurante. Siempre lo cambio. Y digo, vaya niños, los pobres, tengo que cambiar mi nombre. Me dicen, ¿cómo te llamas? Y le digo, Asha. Así, a la loca. Y en ese momento, yo no tenía, pues, no iba a ser artista y no estaba en mis planes. Y justo en el momento de empezar mi carrera artística, ya como, hay que decir, hay que decidir un nombre. Y había muchas, bueno, hay ya mi nombre porque mucha gente me decía, tu nombre ya es original, ¿por qué vas a cambiar de nombre? Y digo, sí, pero es que, aunque sea original, yo creo que la gente se recuerde, ¿no? Que, ah, ¿cómo? Y lo escriben mal y todo eso. Y también para mí es como una otra fase de mi vida. Y me gusta el cambio de nombre también porque es como, renaces de una manera. Y ya cuando había otras alternativas y todo, fui a buscar el nombre de Asha en Wikipedia a ver, bueno, ¿cómo me voy a llamar? Tiene que tener un significativo. Imagínate que significa algo horroroso, ya no lo voy a tener. Entonces, pues, leo como muchos blogs y todo y descubro que, bueno, que todo significativo es muy bonito. Me encantó, me encantó y digo, me encanta, ya me voy a llamar Asha y ya, a un momento, yo caminaba por las calles en Madrid o en Segovia o veo lugares. Y es como que, eran como signos porque veía una tienda al lado del apartamento de mi prima que se llamaba algo, Asha algo. Y en una tienda, aquí en Segovia también, una cosa así, como una parte de mi nombre, ahí. Y digo, bueno, me voy a coger este nombre, me encanta lo que significa, significa como desire, hope, wish, esperanza, todas estas cosas. Y digo, me lo voy a quedar. Y también he visto que como el nombre de Asha era como el nombre, como origen de todos los nombres como Ashley, Asher, como que se ha derivado todos estos nombres, este nombre, bueno, este que me parece muy bonito. Y también me recuerda, mucha gente me dice, ah, me recuerda a Aisha, que es un nombre marroquí, que significa vida. Y digo, bueno, es como tener un nombre marroquí, pero más internacional. Y en vez de Aisha, pues es Asha y es original. Claro, pues perfecto. Y ahora que me has dicho de cambiar de vivir de Marruecos a España, ¿cómo fue el cambio cultural de un sitio al otro? Pues la verdad no ha sido nada difícil, porque es como si hubiera ido a Japón o, no sé, a Dinamarca, a lo mejor hubiera sentido un shock, pero la verdad, la manera de ser de los españoles, todo el país, cómo la gente se mueve, cómo la gente habla, todo eso es muy parecido a mi cultura. Y yo no he sentido ningún choque cultural. En ese sentido, ¿qué quería decir? Y bueno, a mí me encanta España desde pequeña siempre he venido todos los veranos con mi familia y mi madre, pues ha estado viniendo desde los ocho años con mis abuelos cuando era pequeña al sur. Y siempre como que hemos dejado esta, esta, ¿cómo se dice? Como esta, no rutina, pero... Tradición. Esta tradición. Y yo, mis primas, todos los años veníamos aquí a España y yo nunca me hubiera, hubiera creído que iba a venir a estudiar aquí. No eran mis planes. Yo, yo, más que ya llegué a los Estados Unidos, porque también no hablaba inglés, quiero decir, lo siento, no hablaba español y hablaba inglés y yo, nunca se me había ocurrido, porque normalmente los marroquíes van a Francia, no van a España a estudiar. Y descubrí una universidad que me gustó mucho, que era en inglés aquí en España y ya, y la verdad me ha encantado, me encantan las terrazas, me encanta la cultura aquí, amo las terrazas, en Marruecos tendrían que hacer lo mismo, no esta cultura de terrazas, amo, bueno, las tapas, coger una bebida que te den croquetas, me encantan las croquetas, me encanta la tortilla de patata, la paya, todo. Y ya, la verdad, me siento muy feliz y yo me veo viviendo aquí. Para mí, Madrid es la mejor ciudad del mundo para vivir. Es lo que, y he hablado con mucha gente que ha vivido en muchos lugares, me dicen, el mejor lugar para vivir es Madrid, porque es un lugar pequeño, vas a cualquier, es como una mezcla de Nueva York con otra cosa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami y todo eso, tienes que coger un coche para todo. Es horroroso. Y Madrid, tú estás ahí, en tu casa, tu amiga te llama, ah, nos vemos esta noche, vamos a tomar una tapa, así de rápido, así de fácil, increíble. Yo he vivido, por ejemplo, tres meses en Los Ángeles y era un horror. Aunque, por ejemplo, las películas te la venden como Los Ángeles, wow, 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 las distancias es una locura. Tú vas a un lugar y es media hora en coche, pero para volver, son dos horas y medias, porque hay un tráfico, es imposible organizar planes, todo. Entonces, yo amo España, amo Madrid, amo todas las ciudades españolas y estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, pues, bienvenida y me alegro, que al final lo importante es estar cómodo estés, estés donde estés. Vamos a hablar ahora también un poquito de música, porque hoy estamos de estreno, hoy ha salido Bésame. ¿Cómo te sientes con la acogida del público y con el apoyo? Pues, la verdad, muy feliz, muy sorprendida también. Estoy muy sorprendida de cómo ha reaccionado el público marroquí. He tenido toda mi familia, mis primas, mandando el videoclip a todos los grupos que conocen, gente que tampoco conocen, gente que conocen. Y, la verdad, los comentarios, toda la gente, yo no me lo esperaba, porque creía que me iban a criticar. Ah, está con un vestido, ah, está medio no sé qué. Pero, la verdad, estoy muy feliz. Tengo el teléfono que no sé si responder a la gente en Facebook o en WhatsApp o en Instagram. Tengo muchos mensajes que no quiero ser como maleducada de no responder, porque quiero responder a todo el mundo. Pero, hoy ha sido un día, la verdad, muy loco, porque ayer salió la canción por la noche y yo no dormí hasta las 3 de la mañana. No me podía dormir. Estaba muy nerviosa. Bueno, he dormido un poco mal. Y, hoy, entrevista, 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 es como que te levantas, como que ayer por la mañana y hoy, ya es como que son dos cosas diferentes. Y, tienes que acostumbrarte y ya. Y, bueno, entrevista, tienes que terminar la otra, por favor. Y, ni mis padres, ni he hablado con mis padres aún. He dicho, papá, estoy comiendo, te amo por la noche, porque no puedo. Y, tampoco los comentarios ni me he empezado a ver realmente todos, pero, del todo, ha sido muy positivo y estoy súper, súper contenta. Pues, me alegro muchísimo. Enhorabuena también por el éxito. Y, te quería preguntar, ahora que estás hablándome de tu familia, si te han apoyado en tus proyectos, venir a España a estudiar, en la música. ¿Has tenido ese apoyo? Te voy a ser sincera. No me quiero meter contra ellos, porque los quiero. Pero, la verdad que, ha sido como, ha sido, bueno, ha sido muy difícil, porque, al principio, mis padres son muy, como que, protectores, como que te quieren proteger. Y, ahí, por ejemplo, en Marruecos, te quieren proteger demasiado, hasta meterse con decisiones de las personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Bien. Entonces, yo, por ejemplo, antes de venir a España, que solo he luchado, era imposible en la cabeza de mis papás que yo, chica, hija de 18, iba a salir de Marruecos. Era como, no, tú vas a estudiar en Marruecos. Es lo que he escuchado toda la vida en mi casa, desde pequeña. Y, era para mí, como imposible de pensar que me iba a ir a estudiar afuera. Y, era como algo gigantesco, algo como imposible, como que ir a la luna. Era imposible que tú vayas a, vayas fuera, pero, yo he hecho todo para venir aquí. Hasta mi tío, por ejemplo, y mis tías me han ayudado a, a hacer los documentos, a, a rellenar todos los formularios para venir a, a, a la universidad. Y, bueno, ya con venir a estudiar aquí, ha sido muy complicado. Y, entonces, yo con mis papás, les he dicho, bueno, yo voy a, he elegido un país muy cercano, que no, era imposible ir a Estados Unidos. Y, iba a España, y voy a estudiar a Segovia, que es como un pueblito, es muy pequeño, es como, no es Madrid, no es la gran ciudad, no me va a pasar nada. Y, vivía dentro de la universidad. Y, ya tenía, estaban como muy, como muy seguros. Y, al segundo, compartía piso con una amiga. Y, al tercero, empezaba a venir a Madrid. Y, ya después, era, papá, mamá, yo sí estoy en la universidad, pero en paralelo estoy, estoy componiendo. Y, ya, poco a poco, a poco, a poco, hasta ayer, hasta el lunes por la noche, llamando a mis padres, diciendo, bueno, el viernes sale mi canción. Y, muy, muy despacio, para que lo dirigen, como digerir, ¿sabes? Para que lo, lo asumen, lo entienden. Y, ya, ya creo que ahora están muchísimo más seguros que, que, porque tengo 23. Y, ya, creo que, ya, no tienen miedo y, ahora sí que me están apoyando. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba componiendo, literalmente, había pasado un año y medio, dos años componiendo. Y, les he dicho, al final, que, mira, he compuesto eso, eso, eso. Te llamo porque no quiero que otra persona te lo diga y sin, y tú sin saberlo. Y, dices, sí, sí, muchas gracias. Y, mis padres estaban muy felices porque el lugar del compositor era como, estás haciendo una parte de tu pasión, pero nadie te ve. Y, para ellos, era muy importante que nadie me vea porque tenían miedo para mí en todo este mundo que, para ellos, lo asocian con cosas malas. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, ya, y, mi madre, pues, el lunes le llamé, o mira, mi videoclip sale el viernes. No la había visto el videoclip, ella. Me dice, uy, 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 espero que, que no hay nada, nada atrevido, nada eso. Y, espero que no va a entrar a mar huecos el vídeo, me lo dice, porque tenían miedo. Y, eso lo entiendo, porque ahí, la gente habla mucho, juda mucho, mira a la hija de esta, lo que ha hecho. Y, ya, pero ahora, ahora sí que están, ahora hoy sí, veo que están apoyando y, y hasta están compartiendo. Y, para mí, me hace, pues, me hace muy feliz de ver que mis padres, que yo tenía miedo, y todo eso están compartiendo el vídeo con otra gente. Pues, me alegro muchísimo, la verdad, al final, son un pilar fundamental y, y, pues, en esas circunstancias, a lo mejor otra persona no habría tenido la suerte de haberlo conseguido. Entonces, enhorabuena por, por haber conseguido seguir tus sueños. Muchas gracias. Es que han sido cinco años de, de poco a poco, llevarles a mi terreno, ¿sabes? Ya. De maneras muy suaves, hasta que se, hasta que se acostumbre. Porque, si no, es muy, como muy un shock para ellos, pero bueno. Bueno, poquito a poco. También tengo entendido que, volviendo al tema de la música, para no meternos en ningún... Vale. Tengo entendido también que la canción fue escrita para un cantante masculino, pero que al final decidiste cantarla tú. ¿Qué te impulsó a acabar cantándola tú, a quedártela? Pues, la verdad, cuando se había hecho, se había hecho la referencia para mandar a, así, a un artista masculino. Y en el momento de elegir, de decidir que iba a empezar mi carrera artística, empecé a ver, a escuchar todas las canciones que había hecho previamente. Y escucho Bésame, empecé a cantarla y digo, creo que me quedaría bien con mi voz. Y digo, pero el tema de la letra... Y empecé a preguntar al productor, amigos míos, y me dicen, ¿estás segura que quieres cantar esta letra? No es como muy atrevido. ¿Sabes qué estás diciendo? Te tengo ganas. Y digo, bueno, no sé. Yo, por ejemplo, el español no es mi primer idioma. Para mí, todo lo que suena en español, suena guapísimo todo. Todo suena bonito. Hasta los insultos aquí para mí, todo suena muy bonito. Y digo, no, yo no tengo problema. Si va a estar para otro artista masculino, ¿por qué no la canto yo? Y al final, yo creo que lo que se ve después y lo que defiende después es lo más importante. Y no solo la letra, ¿sabes lo que quiero decir? Y ya, ¿y cómo? No, nada, nada, nada. Sigue, tranquila. Y ya, y la letra, la verdad, en el momento de escribirla, pues, que se ha escrito con un letrista colombiano encima, que era para un chico ahí, yo la había pensado para un J Balvin o unos de estos artistas. Y yo no era como, ah, vamos a escribir esta letra para mí, ¿no? Era para otra persona. Y ya, y decidí dejarla como es. Digo, bueno, si otra persona la iba a cantar, ¿por qué no la canto yo? No creo que diga nada mal. Al contrario, creo que está, está bien que lo cante yo, porque es un tema para mí que es muy importante, porque yo muchas veces con amigas y todo, es como que los chicos de, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, y mis amigas que tenían novio, ya durante el verano decían, bueno, es el verano, ¿podemos hacer un break? Porque ya los novios querían ir con otras chicas durante el verano. Y como interrumpían las, las, somos novios durante el año y durante el verano cada persona haga lo que quiera. Y yo me, yo estaba muy, muy, no sé en tu, tengo alergia hoy. Tranquila. Primer día de, primer día de verano aquí por Segovia. Y entonces, eh, me dejé como que cuando empezaba a leer la letra y todo, y dos años después digo, yo creo que también tiene una vuelta y un punto muy interesante esta canción, porque es como, es una canción muy de verano, muy de, muy sensual, y literalmente está diciendo es julio, y en agosto, pues, ya vas a, te vas a quedar en el olvido, ¿sabes? Yo no estoy buscando un novio y lo mismo que tú puedes ir a, a encontrar a una, a conocer a una chica, tener un, yo qué sé, un amor de verano y conocer otra durante el verano y otra y otra, pues, las chicas también. Y no es solamente un tema que digo, yo soy así, yo canto esto, pero es más, defender que una chica lo pueda hacer si lo quiere y que no tiene que estar juzgada. Yo, por ejemplo, hasta, lo que me, lo que me fascina es que hasta entre las chicas son, se juzgan entre ellas, sin hablar de los chicos hacia las chicas. Yo, para mí, uno de los, de los problemas más grandes de los, del machismo es las mismas chicas que son machistas. Y eso me parece increíble. Por ejemplo, ven una chica y dicen, ¿pero esta? Si ayer estaba con este. ¿Cómo así? Na, 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 na. Y dicen estas cosas. Y yo, por ejemplo, yo misma, por ejemplo, yo a lo mejor soy una persona tímida y como muy respetuosa y todo, pero ¿cuándo voy a bailar? O es un viernes y estoy con amigas, primos, o fiestas, o cualquier cosa, me vuelvo como que soy otra persona. Y me encanta bailar y me la suda, ¿quién me está mirando? Si eso, si lo otro. Y me acuerdo que una chica que, bueno, que conocía, que estaba en mi universidad, estaba ahí como hablando a la otra. Pero es como, mírala, mírala, es como que, como, como, como se puede, ¿sabes? Y digo, es que qué tristeza, porque en vez de apoyarnos entre nosotras, las chicas son más juzgonas entre ellas que ya con los chicos que vienen a jugar. Y entonces, con esta canción, ¿qué pretendes aportar al movimiento feminista, o sea, a la lucha de los derechos de la mujer? Yo, la verdad, nunca había pensado en esto y nunca había pensado de, ah, voy a hacer una canción para defender a las mujeres, porque primero no me gusta meterme en la política y tampoco, tampoco sé mucho de política. Y no voy a decir que soy feminista, si literalmente no sé realmente qué es ser feminista, porque yo veo que muchas feministas, por ejemplo, odian a los hombres. Y eso me ha pasado muchas veces. Dice, muchas chicas que dicen, sí, sí soy feminista, qué horror los chicos, si tienes novio y te dice, no, este vestido no te queda bien, no tienes que dejarlo. Es como que están contra de los hombres y eso me parece fatal. Entonces, no que soy una artista feminista o una cosa así, pero más soy una chica marroquí que ha visto cómo era complicado a veces ser chica, ser mujer. Por ejemplo, yo en Rabat nunca voy de tirantes así. Son cosas que he vivido y es más, por favor, dejadnos poner lo que queramos, decir lo que queramos y todo eso. Y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, perfecto, era eso lo que preguntaba. También, hablando de Samy, del videoclip, ¿de quién fue la idea del videoclip y cómo fue el rodaje? ¿Cómo que la idea del videoclip? ¿De cómo se rodaje y todo? Sí. Bueno, yo me acuerdo que el videoclip se empezó a buscar, porque literalmente yo venía del mundo de la composición y no sabía nada de directores. Era como una cosa muy... Que había estilistas, que había esto, que había un chico que hacía color correction, que otro mundo y que tenía que buscar a toda esta gente como artista independiente. Y me acuerdo en septiembre, pues fuimos a buscar muchas opciones y todo, y hemos encontrado a un director muy buen director, que se llama Álvaro. Y entonces, Álvaro nunca había hecho un videoclip antes. Él hacía cine y quería... Literalmente estaba muy contento, y por casualidad nos conocimos, y literalmente estaba muy contento de hacer el videoclip, porque... Y ha dicho, bueno, quiero que seas mi primer videoclip, yo vengo del mundo del cine, quiero entrar en el mundo del videoclip, lo vamos a hacer. Entonces yo todas las veces que iba a Madrid y me sentaba ahí con... Pues en el café, con el ordenador, en las ideas, organizando todo, y él, pues, conocía a mucha gente, muchos amigos suyos que hacían como el set design de todo. Tenía... Como venía del cine y tenía una cartera de contactos de todo el mundo que hace todo, y la idea del micrófono, el suelo blanco y negro, todo eso, ha sido... Bueno, ha sido mía, porque me encanta el suelo blanco y negro, y también era... Es como es complicado, porque cuando eres un artista independiente, no es como... No tienes un presupuesto muy grande y muy a la loca. Entonces no te puedes empezar a imaginar cosas que no vas a poder hacer. Entonces en el coste y en el budget que tienes, tienes que pensar, con este dinero, ¿qué puedes hacer? Entonces, literalmente, pues, y eso me parece muy triste, como limitar tu creatividad con la posibilidad monetaria que tienes. Y ya, y digo, bueno, ¿cómo vas en un estudio y todo? No. No puedes hacer exterior, interior, porque ya te vas del preso y todo. Pues ya, un micrófono antiguo, un suelo que es fácil, como cosas muy fáciles y difíciles de hacer a la vez, pero no... Cosas que necesitan mucha preparación. Y el coche, la verdad, a mí me parece precioso, lo ha conseguido Álvaro, le encantaba este coche. Ha dicho, ¿por qué no ponemos un coche detrás? Así, reiramos el espacio, porque si estás solamente con el micrófono, todo el vídeo, la gente se aburre. Entonces, aprovechando el coche, estás dentro del coche, encima del coche, el coche al fondo, y ya es como... Se ve obvio, pero no lo es, porque ya, por ejemplo, ya es como que cambia cada vez. Y ya, y al segundo día, habíamos... Bueno, Álvaro también tenía la idea de utilizar un sofá con los labios, porque era una obra de un... No sé cómo se llama, un sofá muy... Una cosa muy conocida en el mundo del arte, y lo quería utilizar, pero al final, no se consiguió el sofá de los labios, y al último día, dos días, han construido, pues, un neón de labios. Entonces, se ha quitado el coche, el micrófono, y en el mismo lugar, se ha construido el neón de labios, y estaba ahí. Y era como... Era increíble, porque con lo poco que teníamos, han hecho cosas increíbles. Y la verdad, había como 23 personas trabajando, gente muy joven de la Escuela de Cine de Madrid, que estaban ahí ayudando. Ha sido muy bonito, han sido dos días de rodaje, mucha presión, porque había que organizar todo, el servicio de comida, había cancelado tres días antes del rodaje, todas estas cosas. y la verdad, ha sido una experiencia muy bonita, y me encantaría, pues, volver a tener más. Perfecto, poquito a poco, se irá avanzando. Y, por cierto, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las seis. Sí, creo que hasta las seis. Vale, pues, te hago una preguntita más, y vamos acabando, porque se nos acaba el tiempo. La música, como ya has dicho antes, no es algo que te venga de nuevo. O sea, ¿me oyes? Vale, es que no sabía si se estaba cortando. Has compuesto algunas canciones, como Ya no quiero nada de Lola Índigo, y Guri de Tetangana y Bekijit, por ejemplo. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la de la composición, y cómo llegaste a componer para esos artistas? Es una pregunta, bueno, la historia es larga, pero bueno, voy a hacer, voy a tratar de ponerlo todo en breve. Pues, yo cuando vine aquí a España mi primer año de universidad, no al siguiente, estaba en todos los conciertos de la universidad, cantando, presidente del grupo de música, y un día, por casualidad, mi compañera de piso, conoció a un productor musical en una fiesta. Y yo no estaba, y dice, mi compañera de piso, canta de maravilla, no sé qué, no sé cuál, ¿sabes? Y eso suele pasar mucho. Y le digo, le dice, sí, sí, vale, pues te paso mi número y ponme en contacto con ella. Y yo que vivía en Segovia, todo estaba en Segovia, que normalmente no pasa música por esta zona del mundo. Y y el productor me ha escrito, y digo, pero, ¿me empezó a buscar? Digo, pero, Cristina, este chico es importante, ¿cómo así? Y veo que tenía como créditos de programación en una canción de Ricky Martin, que se llevó Grammy, y, pero estaba como en un equipo, ¿no? Era como su canción como productor, como que estaba ya entrando en el mundo de todo eso. Y justo estaba aquí, porque volvía de Miami, y abría su estudio en Segovia. Y necesitaba compositores. Y, como en mi universidad, bueno, la de antes, bueno, que estaba ahí, eh, todo el mundo habla inglés, decía, qué interesante, porque voy a tener voces de gente que canta en inglés, para componer. y, y ya. Y, y me invitó al estudio, digo, ah, ¿no necesitas una, una cantante? Me dice, sí, pero, eh, yo necesito una compositora. Y digo, bueno, yo nunca he compuesto, eh, mi vida, componía de pequeña en mis cuadernos, pero nada profesional. Me dice, bueno, normalmente los artistas, los cantantes, suelen tener esta habilidad de componer, vamos a ponerte en prueba. Y, me manda pistas, hago cosas encima, lo que nunca había hecho. Y ya, después de cuatro o cinco meses, han empezado a llegar artistas, eh, al estudio. Y, poco a poco, pues, el mismo año, pues, hemos hecho muchas cosas juntos. Y estoy feliz porque nuestros nombres, como que han subido a la vez. Y, y sus primeros éxitos como productivos, un actor musical, como el mismo, han sido conmigo. Y es como que los dos nos hemos, ¿sabes lo que quiero decir? Como que, eh, cada uno aportará a lo otro. Sí. La producción y la composición, y que este equipo será muy fuerte. Pues, me alegro muchísimo que hayáis podido formar ese equipo. Y, bueno, como se nos va acabando el tiempo, simplemente darte las gracias por, por pasarte por aquí, que ha sido un gran placer poder hablar contigo. Y nada, mucha suerte con, con Bésame y con todos los futuros proyectos que tengas. A mí también. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.